Vamos a seguir un poquito, porque me mola un poquito por dónde está tirando esto. ¿Cómo ves la escena actual tanto de... Es que no me gusta esa palabra, tío, no me gusta definirlo así, pero ¿cómo ves tanto la escena tan más mainstream, que es como lo llamarían, como esa escena un poco más underground? ¿Cómo la consumes? ¿Consumes ambas? Hay de una que pasas, hay de la otra que pasas, pasas de las dos y solo escuchas a tus colegas. Cuéntame un poquito, ¿qué suena por tus oídos? ¿Y qué te parece lo que va sonando por tus oídos, tío? ¿Y qué te parece cómo está todo ahora? Me resulta interesante a ver cómo lo ves. Pues de lo que voy pillando por ahí, este... A ver, este año proyectos guapos que te pueda decir que he escuchado que me han flipado, de Public, por ejemplo. Public ese, Flores, ¿no? Flores, hago un pedazo de álbum. Brutal, brutal. Tengo pendiente de traerlo también para acá. KGK me parece súper interesante el año pasado. Increíble también. Súper interesante. No sé, tío. Siempre que me hacen estas preguntas me quedo un poco así en blanco. Luego se me olvida, Peña, que me mola y tal, ¿sabes? Pero... Ah, pero ni te rayes. Ya no eran... O sea, ¿cómo la ves tú? ¿Qué opinión tienes tú de cómo está la escena? ¿Está fuerte? ¿Está floja? Peña, 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 Peña. Está haciendo músculo de Monalie, de Philips, SDCon, increíbles, ¿sabes? Hay gente que está haciendo músculo, que está haciendo las cosas bien. Y... No sé, yo creo que hay representantes, yo creo, en todas las ciudades, hay Peña, que está haciendo las cosas bien. Yo tengo que barrer pa' casa Tengo que barrer pa' casa Y pa' mi hermanito, te tengo que preguntar ¿Te ha llegado algo de Solo Caos? Lo he hablado con él justo ayer O antes de ayer Solo Caos Mavrisi, Giuliani Barcelona, yo tengo muchos contactos Que bien, que bien Increíbles Hay ganitas de verte por aquí Yo tengo mazo de ganas Y ya en breve yo creo que ya estamos por ahí ¿Decías que hay más respeto? No, más registros Ah, más registros, vale, vale Estaba flipando Como que hay Diferentes corrientes La verdad es que me parece más Refresh Lo que se está haciendo en otros sitios quizás ahora Valencia también, increíble Valencia Lo hablábamos antes, Canarias ¿Qué pasa en Canarias? Es verdad, ¿qué pasa en Canarias, tío? ¿Qué pasa en Canarias, tronco? En el sur Mezcla, Donaire Javier Laoconte Me flipa, ¿sabes? Me flipa Increíble Increíble El Eban, ojo Que Valencia Espeña en el norte No sé Está Hay Hay células independientes Por todos los lados Y verdad O sea Yo lo pienso, tío Y lo digo de verdad Y a pesar de que falta mucho todavía Porque Y Van Rap Game Que es un chico, por ejemplo De ahí, de Canarias Que le flipa, por ejemplo El R&B Y todavía falta un poquito más de chicha En el R&B Aunque cada vez hay más Has escuchado Has escuchado Tiara Sí Increíble Ahora que dices El R&B De repente Pero madre mía ¿Sabes? ¿Qué pasa en Canarias? ¿Sabes? Por eso digo que Salvo eso Ahora yo creo Que hay una escena Tanto Como más mainstream Como más underground Por decirlo así Como bastante rica Aún creo que falta Aún creo que faltan cositas Pero Pero está empezando a hervir fuerte Tío Mola Mola por ejemplo Ya te digo Como dices El R&B Tal De repente Como que vuelvan otra vez Digamos Como con nuevos codes No musicales y tal Pero como que ¿Sabes? Pues sí que chavales Falta algo así ¿Sabes? A la en V y tal Porque se está centrando Más en música Más ¿Sabes? ¿Qué te digo? Entonces sí Sí es verdad Que de vez en cuando Mola Un poquito de canturreo También Un poquito de De meloseo ¿No? Un poquito de Fundamental De cariñito también Un poco de tal ¿Sabes? Y de guarreo Al mismo tiempo Que muchos temas De estos son Súper dirty Lo que pasa Que te lo están diciendo Bonito Y suave Pero son súper Cerdos también Y eso mola Y eso mola mucho Voy a empezar Un poco ya Con las preguntas Tocahuevos Tío Porque sé que son Preguntas Tocahuevos Pero Esta creo que No la he hecho Nunca East Coast O West Coast Y solo puedes Elegir una O sea Te vas a dejar Muchas cosas En algún lado Y lo sabes Bueno A ver A día de hoy Esa pregunta Ya no No tiene sentido No, no, no Claro, claro O sea Creo que Si me la preguntas Por donde creo que vas East Coast East Coast 100% Bien 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 Me hacía gracia A ver Me da curiosidad A ver Que dice el Gambino Por ahí Dice Chavales Hacer fuerza Hacer Fuerza por ahí Para hacer Vlog parties Por otras ciudades Me fliparía Gambino Tío Y lo he dicho Y lo he dicho Y alguna vez Que me fliparía Que esa misma Party Que hicisteis El otro día O incluso Con más peña Se pudiera hacer Aquí en Barna Pero Gambino Tú sabes Igual de bien Que yo Y si tú Rapgot y en este caso No lo sabes También Aquí en Barna Las salas Son más complicadas Que en Madrid Eso es un hecho Y es una putada Porque tío Si fuese De otra manera Si yo estuviese En Madrid Aunque sea De mi bolsillo Y perdiendo Esos 300 400 500 pavos Que tal Yo estaría montando Cosas Es que aquí en Barna Por 300 400 pavos No montan nada Es una putada Tío Y si encima Tengo que Imagínate que Me da por montarlo Tengo que pagar Vuestros viajes Evidentemente Algo os tenéis que llevar O no Sabes Eso ya depende De lo que acordemos Pero Es una movida Venir a Barna Tío Yo lo entiendo Yo lo entiendo Perfectamente Eso va a pasar Más pronto que tarde Sí Y os digo Y te lo digo a ti Y a Gambino Que está por ahí En concreto Contad conmigo Para lo que queráis Que ya sabéis Que si puedo Echar un cable Gestionar cualquier cosita Me decís y fuera Barcelona Visita obligada Vamos Pero del tirón Sí Sí Anda Más montarlo Más que montarlo Alguien Sí Hay que Hay que Hay que aprovechar Tío Y Y estas Estas parties Así De De grupos Así que molan Y de MCs Y de Y de beatmakers Increíbles Porque Y de DJs Increíbles Que ya no solo hay MCs Me explico Que hay un montón De talento ahí Y eso Verlo en vivo Es la polla Y aparte Yo sé que Pues para ti Por ejemplo Pues hace ilusión Irte a una ciudad Que no es la tuya Y tocar tu música Y hacer tu música Que en una ciudad Que no es la tuya Tiene que ser la hostia ¿Sabes? Entonces Vamos a hacer Todo lo posible Para que se pueda mover Pues a Salamanca A Barcelona A Valencia Y todo esto Pero Pero hay que Hay que Quemarlo todo esto Y hay que compartirlo Y Y hay que buscar Promotores Tío Y hay que buscar Cryptobros de esos Tío Hay que buscar Cryptobros Que les mole la movida Tío O eso O algún Tío Que no le mole tanto Pero que apueste De fumadores Yo siempre lo he dicho Barcelona está petado De club de fumadores Sí tío Eso es verdad Eso No tienen problema De liquidez Eso pueden llevarnos rápido Vale Seguimos un poquito Con las Con las preguntas Así un poco Tocahuevos Con Solo O sea ¿Con quién te molaría De los States? Te voy a Elige dos Uno vivo Y uno muerto Me da igual De donde sea ¿Con quién te molaría Te molaría Hacer una colabo? Uff Es complicada Lo sé Porque al final Te vas a dejar Un montón de gente Y probablemente Me dirías Es que con este Y con el otro Y con el tal Pero alguien que siga Actualmente vivo Y alguien que ya no esté Entre nosotros Tío Voy a empezar Por los muertos ¿Vale? Venga Me fliparía Lo que más Con Prodigy Ok Prodigy yo creo que O sea Te podría decir miles Pero Prodigy Y gente Y gente viva Con NAS Ok 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 Con el Con el NAS De ahora O con el O sea O con el NAS Es el mismo Es el mismo Tronco Es un Es un puto tiburón Que sabe adaptarse Es el Es el Mastermind Tronco El otro día Eso no te lo digo Tú Claro eh Había un pavo Que a través de inteligencia artificial Había estudiado Todas sus rimas Y había O sea Mejor dicho Todas las palabras Que había empleado En todas sus canciones Te daba los ratios De De palabras nuevas En cada álbum Yo creo que es No sé Habría que hacerlo con más gente ¿Cómo? O sea Eso O sea Increíble A través de un programa Inteligente artificial Digamos Había Escaneado Todas las Todas las Canciones Ok Te ponía Desde Il Maric Hasta el último álbum ¿Vale? Hasta Hasta el 3 ¿Sabes? Te ponía Digamos La diferencia De palabras O sea Nuevas Que empleaba En cada canción Y Y flipas ¿Sabes? O sea Yo pienso Que no hay nadie Ahora mismo Que Que haga ese esfuerzo ¿Sabes qué te quiero decir? O sea Era Increíble 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 O sea Es un puto diccionario ¿Sabes qué te digo? O sea Antes has dicho Una movida Relaciona A como cuando A las estructuras De las canciones Y demás Sí Ese es un mundo Ese es un mundo Que realmente Solo lo sabe Que lo escribe Y cuatro locos Como el que te acabo De contar Que lo ve Pero eso es un mundo Súper interesante ¿Sabes? Porque yo muchas veces ¿Sabes? Como construyo Las canciones Si tú lo vieras Escrito Fliparías ¿No? Porque Es como súper arquitectura ¿Sabes qué te quiero decir? O sea Aparte de los juegos De palabras De palabras Y tal y cual Yo juego mucho También con eso ¿Sabes qué te digo? Entonces cuando la vas escribiendo Cada renglón Pum, pum, pum Luego cuando lo ves Estructurado Ese tipo de trabajo Que digamos Que cuando tú Solamente lo escuchas O lo ves en un clip Se pierde Eso es otro mundo ¿Sabes? Yo flipo con esas cosas A veces Mira es que justo ayer Puse un tema De el freestyle De Bigel Y con el formato este Que sale la letra Y como Como si fueran Con florescentes Tachadas Las movidas Con todas las sílabas Con los golpes de voz Tal, no sé qué Todo de puta madre ¿No? Y hubo Y hubo Claro Yo no sabía Porque yo soy súper ajeno a eso Pero yo no sabía Que dentro del freestyle De las batallas De gallos y tal Eso también se hacía ¿Vale? Y se hacen vídeos Pillando esas tal Y tal Y me pasaron un vídeo De Bennett Que no sé si sabes quién es Supongo No, es un Bro Te lo voy a pasar ese vídeo Vas a decir O sea, se te va a caer La polla al suelo De cómo De cómo Escúchame De cómo hace freestyle Ese chaval ¿Vale? O sea, te lo juro Muy, muy bien O sea, estuvimos un buen rato Mirando eso Y insisto No soy consumidor de freestyle Lo he dicho aquí mil veces No es un mundo Que me llame la atención Cada vez lo entiendo Un poquito más Pero Pero Increíble Lo de ese man De verdad Y es un chaval O sea Ahí es donde te das cuenta Quizá que Tienes delante Un genio ¿Sabes qué te quiero decir? Porque Yo tampoco soy consumidor De free Que quizá El free que haya visto No me dice nada ¿No? Porque al final ahí Yo según lo veo Es o rimar por rimar ¿No? Como la mayoría De las veces que veo Que ya me parece Suficientemente difícil ¿No? Ir hilando todas las rimas ¿No? Pero cuando veo De repente a alguien Que le ves Como que lo está construyendo ¿Sabes? Como que es capaz de verlo ¿Sabes? Que te digo Y lo está proyectando Flipo ¿Sabes? Son mentes súper avanzadas En serio Luego te lo pasaré Por insta Para que le eches un ojo El mismo vídeo Que me pasaron ayer Que te sale todo escritito Todo bien Y vas a decir Este cabrón Es bueno De cojones De verdad Es muy muy bueno Dicen por ahí Si lo tuviera preparado De otra manera Lo haría Iván Pero dice por ahí Iván Rap Game Dice Molaría ver la reacción De Rap Goti Como viendo eso ¿Sabes? A ver qué opinas Y quizá para otro día O para otro momento O para otro tipo de charla Así que lo preparo Igual Igual si te hace algún día Hago una charla A lo mejor con Surekid Y te traigo aquí también Y con otra persona más Y echamos una charla así A cuatro Ya no tal Sino a dialogar Y movidas Si te mola la movida Pero bueno Pues eso justo Estuve hablando ayer Y es algo que Desde hace mucho Bueno Desde hace igual Cinco o seis años Para acá Es algo en lo que Me fijo muchísimo En cómo escribe La gente En cómo tal Y todo fue Porque me encontré Un vídeo Hace un montón de años De que analizaba Un tema De Mefdum Que menudo Puto loco Que menudo Puto loco A la hora de escribir Y ahí Empecé a entender Más aún El rap Por eso te decía Antes Que la movida De contar sílabas O la frase Que te he dicho Que existe el rap Y las cosas Que riman ¿No? Es que al final Eso se ha perdido Un poco Porque al final No deja de ser poesía O sea Es poesía Lo que pasa Que antes venían libros Y te dabas cuenta Porque lo veías Ahora Ahí veo ya Pues eso Que si solo audio Que si hay clip Tal Y te pierdes Todo eso Pero eso al final A mí me parece Súper interesante Si hay algo detrás Si no hay nada Es súper Es súper bonito Incluso Ya solo viendo El El ingenio Y el esfuerzo Que hace El escritor Para que eso Sea así Claro Porque Acabar una frase En IA Y acabar la siguiente En IA También yo creo Que lo hace Cualquiera Claro La importancia Es lo de en medio ¿No? Y lo decía ayer Digo Evidentemente Hay Dentro de esas sílabas Importantes Dentro de todas las letras Hay relleno Muy entre comillas Que se entienda ¿No? Pero ese relleno Le da contexto A esos A esos A esos Bimbazos Que sueltas después Con esas sílabas Con esas movidas ¿No? Al final Es imposible Estar todo cuadrándolo Perfecto ¿Sabes? No, no Pero hay que intentarlo ¿Sabes? Eso es O no ¿Sabes? Si tu estilo Es más Ahí es cuando te decía Antes que todo ¿Vale? O sea También hay Peña A mí me mola Hay Peña Haciendo Rimas ignorantes Y me flipan También ¿Sabes? O sea No todo el rato ¿Sabes? Puedes estar ahí ¿Sabes? O sea Tiene que haber un poco De todo Pero ese trabajo Es increíble ¿Sabes? Si tienes la oportunidad De analizarlo En algún momento Te das cuenta También Del esfuerzo Que se ha invertido En hacer eso ¿Sabes? Ahora que has dicho Como rimas ignorantes Entiendo por dónde va ¿No crees que El que hace A lo mejor A veces O hace Rimas ignorantes Como dices Es como el que hace Ignorantatú Que realmente Se nota ¿Sabes? Tatuar de puta madre Pero ya está Hasta la polla ¿Sabes? Y ha hecho De un estilo El antiestilo Por decirlo de alguna manera Yo voy petado De eso ¿Sabes? A eso mismo Me refiero Hay gente que dice Yo quiero hacer Este estilo Ignorant Está él Entonces ya está Entonces si eres consciente Lo haces ¿Sabes? El problema es cuando haces eso Y no sabes que lo estás haciendo Ok, ok Para ti Sí, sí Literal Para ti te mola Te mola Esa dada de vuelta De Hostia Yo sé hacerlo así Pero lo quiero hacer Mal Entre rodillas Ignorante Eso es la polla Eso es la puta polla Porque es una decisión personal ¿Sabes? Que guay Tengo curiosidad Por hacerte también una pregunta ¿Te ha llegado algo De Midas Alonso, tío? Sí ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Tiene cositas que te molan? ¿Tiene cositas que no? Cuéntame un poco ¿Qué te parece? Me da curiosidad Pero en plan No por ponerte en un aprieto Ni nada así Sino curiosidad simplemente El otro día Estábamos hablando Con el grupo de Blue Magic Y tal Estábamos hablando Y sí Me lo soltaron en el grupo Y tal Y bueno Pues he visto un poco La punta del ICB He visto los primeros temas Quizá No sé si son los primeros Sí Tiene cuerda Tiene cuerda Tiene cuerda El pago Pero no sé No es mucho mi ¿Sabes? No es tu game No, no es mucho mi game Bueno, bien, bien, bien Es que ya te digo Te digo lo mismo ¿Sabes? Que respeto todo lo que hace Todo el mundo ¿Sabes? Simplemente No es mi game No, no, está bien Está bien Yo a ella peña Que tampoco la consumo Y que reconozco Que a lo mejor Hay que lo hacen guay Pero que no es mi game Y oye Pues ahí estás Puta madre Pero No es mi rollo Y está guay Pero era ya por curiosidad Por si te había llegado algo O no Porque últimamente Se ha vuelto como Un poco masivo Un poco viral También y demás Sí Y ella era ya Por curiosidad Vale Pues me has dicho De muertos Me has dicho Prodigy Volvemos a lo de antes Y de vivos Me has dicho Nas Ok Y De aquí Por ejemplo De España Que por ejemplo Ya no esté ¿Te suena de alguien Que te hubiera molado Hacer algo con ese alguien Que ya no esté? Más solo con David Sí, ¿verdad? Ok Era la polla Ese man Fue uno de mis primeros contactos Con ¿Sabes? Con Rap Nacional Siempre Siempre flipé bastante Con eso Qué guay Qué guay ¿Cuál es cuál Que Aparte de V Que lo acabas de decir Que más cositas Te llegaron En plan Que te llegasen De cositas De aquí de España Porque yo sí que es verdad Que a día de hoy Hay muchas de las cosas Que quizás Cuando escuchaba De más chico O de más jovencito A día de hoy A día de hoy No me entran tanto Pero hay algunos cuantos MCs O unas cuantas cositas Que es como Es que esto para mí es atemporal Yo por ejemplo Para mí Cami es la polla ¿Sabes? Por ejemplo Para mí Cami es Increíble O Falsa alarma Por ejemplo Para mí Son increíbles Pero ya igual Es algo mío ¿No? Es algo Es algo tal ¿Con quién? Qué Qué grupos O qué MCs O qué movidas Hay de aquí Que te quedes tú A día de hoy Y que lo escuches A día de hoy Y digas Que no te da pereza Escucharlo Aparte de Dave B Evidente ¿Algo más hay por ahí? Yo Que me molase Los primeros recuerdos Que tengo Yo creo que De Just Two Dave B ¿Sabes? Que me Luego hubo un salto De mazo de años Y lo que no encontraba Absolutamente ninguna conexión Y yo creo que De Just Two Y Dave B Salto a Gamberro Directamente ¿Sabes? Wow O sea A ver Elements Por ejemplo Yo creo que fue También en ese periodo Que te estoy contando Y estuvo bien ¿Sabes? Elements Si no recuerdo mal Fue 97 97 Algo así 97 Por ahí Sí Fue posterior O sea Anterior Perdón A GP Y tal ¿No? Todo esto Pero Un poco más ¿Sabes? Que escuchara la época Luego quizás Escucha alguna cosa más Y tal Pero no En verdad No conectaba mucho La verdad ¿Sabes? Tuve Tuve Si recuerdo Pillarme el cassette Por ejemplo De muchos muchachos Y tal Pero tampoco Si me moló más Que lo que había En aquel momento Pero tampoco Conectó mucho conmigo Ok Ok Yo creo que Esos son los grupos Que te podría rescatar ¿No? De alguna manera De ahí Ok 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 Entonces Prácticamente Tú ya Te quedabas Todo con USA Y estabas a tope Con USA Siempre O sea Eso ha sido Español No tengo yo recuerdos De que hubiera conectado Escuché todo Escuché CPV Esto Lo otro Tal Pero Pero no No te acabo De calar Además Tú Tú eres de Madrid ¿Puede ser? Sí ¿No? Yo soy nacido En Valladolid Ok Ok Nacido y criado Luego ya me empecé A trabajar y tal Pero sí Yo entiendo Que igualmente Siendo Tal Te llegaría Prácticamente Todo O sea Te gustara más o menos Pero Te escucharías Sfd Cabo Y si no lo escuchabas Tú lo escuchaba El del vecino Si no lo escuchaba Aquel Sabes que igual Tu círculo Concreto no Pero ¿Sabes lo que te digo? Anterior a todo eso Escuchaba Estados Unidos Entonces Fue como en plan O sea A mí lo que me atrapó Fue Estados Unidos Yo llevo escuchando música Yo tengo recuerdos Yo creo que desde El No sé 89 90 Algo así Ya tenía algo De americano Entonces Este Cuando vino lo otro Esto que has mencionado Sfd Cabo Era como ¿Qué es esto? ¿Sabes? O sea No entiendo nada ¿Sabes? No Eran dos cosas Totalmente diferentes Entonces Nunca Nunca Me llamó la atención Por decirlo así Bien 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 Ok Curioso Curioso Me gusta Me gusta Imagínate Era difícil Conseguir música Porque Siendo un canijo Te digo ¿Sabes? Nosotros la pillábamos Era una movida Tío Esto hay que contarlo Porque Había un tipo Yo soy de la zona sur Suroeste Entonces Cruzando el río Pasas a la zona sur Y tal Y había un tío Macho Que era grafitero Y tal ¿Sabes? El skipper Tronco Y tenía un puesto Pero escucha lo que te voy a contar Tenía un puesto Sí, sí Me flipan estas cosas El mercadillo ¿Vale? O sea Al lado había un gitano Vendiendo fruta Al otro lado Una gitana Vendiendo bragas ¿Vale? Y el pavo estaba ahí Con su tenderete ¿Vale? Vendiendo Se iba a Madrid Pillaba el vinilo Lo grababa en cintas Y te llevaba las cintas Ahí ¿No? En mitad del mercadillo Flipa ¿Sabes? ¡Qué grande! Entonces Iba los domingos Por la mañana Pum Pillabas la tape ¿Sabes? Pillábamos todo De ahí ¿Sabes? En realidad Eso es Sí, sí, sí Eso es lo primero Que yo tengo Ese recuerdo ¿Sabes? De poder comprar algo Y lo pillabas Para que te hacía La fotocopia En blanco y negro Te la ajustaba ¿Sabes? Al formato tape Y tal Y era la polla ¿Sabes? Luego había Intercambio De luego Por ejemplo Bajabas ¿Sabes? Había unas canchas En el centro En todo el centro En el downtown De Valladolid ¿Vale? Y ahí había Pues eso Reunión De todas De todas Las pandillas De todos Los barrios Y iban ahí ¿Sabes? A las canchas Pero eran Eran mini ¿Vale? Podías machacar Y tal Y se organizaban Ahí partidas ¿Sabes? Partidas serias Te hablo ¿Sabes? Y ahí había Un intercambio Que flipas De cintas También ¿Sabes? Que las conseguía De cualquier manera VHS De MTV Raps Y tal Y esas eran Un poco Las dos fuentes Que había ¿No? De tal ¿Sabes? Llegó a tus manos Ya que estás mencionando Vídeos de MTV Raps Y todo esto Llegó por curiosidad A tus manos Alguna videojam De las del metro Tío Que también era Un material Aunque fuese De aquí Era un material Que tenía Movidas internacionales Entrevistas con Sin En aquella época Que era como Una puta locura ¿Sabes? Y movidas de break Y todo eso ¿Sabes? Es como Y graffiti En Alemania No sé dónde En Francia ¿Llegó a tus manos Alguna movida de esas? Había Tráfico de fanzines También A todos Debo tener Por ahí Alguno todavía Pero Hay un hombre Hay un hombre Aquí en Valladolid Que es Es un coleccionista De estos Que mencionábamos Antes Y tiene Absolutamente Todo Yo guay Tío Yo Recuerdo Con nostalgia Esa época Porque al final Era como Tú conseguías Una maqueta Un disco Un algo Y tampoco Lo rulabas Así como así Esa persona Te tenía que Rular algo A ti A cambio Porque si no ¿Qué voy a hacer Yo quedarme sin música? Te voy a dar Yo a ti música nueva Estás flipando No sé qué Claro Cuando llegaba La movida De Los VHS Pues estos típicos VHS De Rock Rida Y todas estas movidas Que llegaban ya De la época Que flipábamos Con eso Y ya decíamos ¿Quién tiene dos vídeos? ¿Quién tiene dos vídeos? Para ir a grabar una Como mínimo Ahora mismo Tío Y te volvías ahí Puto loco A veces la batalla Era quién tiene un solo vídeo Para ir a verlo Porque a veces En aquella época No era tan fácil Como ahora Entonces tenías que ir A ver quién tiene Quién tiene parabólica Porque en aquella época Pillabas en TV Por parabólica Movías así Entonces había alguno Que tal Y si ya tenía vídeo Era como Venga va Literal 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 Tío Habían esas movidas Tío Yo recuerdo lo típico De que te llegaba Te llegaba un VHS De alguna movida De De la Battle of the Year ¿Sabes? Claro Y era como Que te volvías Puto loco O sea Querías Querías Tenerlo Y querías verlo Y juntarte A lo mejor Haciendo Haciendo Pellas del cole Una mañana Que sabes que En casa de no sé quién No van a estar Y te juntas Siete u ocho Ahí a ver La Battle of the Year Porque sí La del 2001 De hecho Tengo la pegata Ahí De ese De ese De la del 2001 Que eso ya era DVD Creo Pero la tengo por ahí En mi caja de pegatinas Que la recuerdo La tengo como Con mucho cariño Es mazo de viejo Eso tío 22 años Era un goteo Era un goteo De cosas Es como ahora Que ahora es una Sobre exposición Masiva ¿Sabes? Pero antes Claro Cada vez que pillabas Algo de eso Era como Éramos como refugiados ¿No? En un campo Y de concentración Y pillábamos cosas Ahí De alguna manera De contrabando Era casi contrabando Eso ¿Sabes? Era como Info nueva Pues esto tal Te ibas Mira está como mola Igual Yo me acuerdo Tío De ver Me flipaba Mazo Outcast En la época ¿No? Me acuerdo De las beisboleras De Atlanta Y tal Y recuerdo Eso tío Ver el vídeo Ir corriendo A corte inglés A robarla Sabes que te digo Ya empezabas Así ya Te hablo Con 12 13 años Ya te empezabas A crear tus Manías Tus movidas Pues empezabas A pillar algo De ropa De tal ¿Sabes? Valladolid no era fácil ¿Me entiendes? Porque no era Madrid No era Barcelona Entonces era como Que tenías que Esforzarte casi el doble ¿No? Para conseguir las cosas Claro Al final Por tamaño Una ciudad más pequeña Es más fácil Que la gente Te acabe conociendo A pesar de que La ciudad es grande Es más fácil Coño Pues igual que aquí En Barcelona Creo que hay 5 o 6 corte inglés Como mínimo No sé cuántos Habrán en Valladolid Pero probablemente En aquella época había uno Y en aquella época justo Pues solo habría uno Y aquí habrían tres ¿Sabes lo que te digo? Pues ya Ya no puedes cambiar De corte inglés Otro día Para ir a Tangar otra cosa Ya te Ya te la juegas Que sabía los horarios Que sabía los horarios Un poco de guarda De la que va a estar Arriba en la tienda Si había varias visitas previas Tal Te salías a la hora del recreo Te salías luego a la salida del colegio Diferentes movidas Hasta que la conseguías ¿Sabes? Y ahora Me estaba acordando Tío No sé si a ti Te ha pasado también ¿Sabes de dónde también Descubría yo música y grupos, bro? De los vídeos de skate? Claro, claro, claro Recuerdo de a lo mejor Ver un vídeo De la Esta que era 41, 11 O algo así, creo 4, 11, claro De 4, 11 Justo Y viendo eso Y a lo mejor Ver un trozo De X Y decir Tú como mola el tema De esta mierda, brother Y esperarte Y sabías que al final En los créditos Los créditos Te salía ahí Y tú como loco así Mirando los créditos El primer cacho Segundo cacho Esta es Esta es Vale Y el grupo es Venga Y a lo mejor era Carres One ¿Sabes? Y por lo que sea Pues no Increíble Tengo que buscar esa mierda Y ya te ibas a la tienda de discos O lo que sea Tal Porque de aquellas Internet todavía no Pero Había un digging profundo Ahí, ¿sabes? Increíble Claro Pero eso Eso te mantenía atento Te mantenía despierto Y era como parte del juego ¿No? Intentar Ahora está Como ya te digo Enciéndose el ordenador Te lo tira ¿No? El algoritmo Pero antes Todo ese juego de búsqueda De tal y de cual ¿Sabes? Por eso también la gente Era un poco así Yo creo, ¿sabes? Como lo que has dicho antes De va Pues no te vamos a dar Este No te voy a cambiar Esta tape Por esta otra Porque eso no mola tanto No sé qué O sea, había ese tipo De contrabando ¿No? Y aparte, tío Ahora Que es algo que realmente Sí agradezco Sobre todo Pensando de una manera Más empática Para la gente más joven Sí que es verdad Que coño Que tú y yo Pues teníamos mayores Que ya sabían mucho más Que de la movida Y tal Y en muchos casos No sé si a ti Te ha pasado tan bien o no Pero en aquella época Precisamente Y siempre digo esta frase Los rappers O entrar un poco En la movida Porque te interesara No era una jornada De puertas abiertas De un colegio Precisamente No, claro Era todo sectario Era súper sectario Y aunque te estuvieras Interesando Por la misma movida Que les gusta a ellos Y tal Y no sé qué Y claro Tú eres un poco más joven A ti ya te ven Como el niñato Como el toy Como el no sé qué Y aparta de aquí Que molestas ¿Tuviste también Esa sensación Allí en Valladolid Cuando tal Digamos con tus mayores Que seguramente Lo habrían En el graffiti En tal ¿Sentiste esa movida? Yo siempre he sido El canijo De todos los grupos En los gestados Siempre he ido Con gente Cinco años O más De diferencia Hacia arriba Entonces siempre 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 ha sido así Para mí Cuando patinaba Cuando Entiendes Con la música Y tal Yo realmente Nunca me he movido Estoy sincero Nunca me he movido Quitando cuando Por ejemplo Lo de la época Del básquet Y tal En cuanto enganché Con el skate Por ejemplo Ya desapareció Todo bastante ¿Sabes? El tema No me interesaba Más que patinar En realidad ¿Sabes? Entonces Siempre Ya te digo En todos los grupos Eran mayores Y gracias a eso Como que pillaba La info Un poco más ¿Sabes? Más directa ¿Sabes? ¿Qué te quiero decir? El de Peña Que ya había pasado Por cosas Tal Entonces ya Ibas como un poco Ya ¿Sabes? Tienes que leer Todo el libro ¿No? Ya me lo resumían Un poco ¿Me entiendes? De la película ¿Sabes? Claro Me da curiosidad No he tenido Ese rechazo Que me comentas ¿No? No tío Pues Pues aquí era horrible O al menos O al menos Con la gente Digamos Cercana De mi zona Y demás Era súper complicado Porque igual Igual Ahora lo pienso También Y digo Igual Yo es que era Demasiado pequeño A lo mejor Como para juntarme Con Según que chavales Al final Pues no dejan De estar haciendo Cosas Que con un niño Pequeño al lado Tampoco tal Y lo pienso Un poco Pero sí que es verdad Que a día de hoy Es un poquito Más amigable ¿Sabes? O me da la sensación De que es un poco Más amigable Tío En mi época Yo creo que era Bastante complicado Que un pibe De casi 40 palos Se juntase Con uno de 20 Y ya no te hablo Ni para Ya rapear Ni de coña Hablo de juntarte Claro En ese sentido Quizás sí En ese sentido Quizás sí ¿Sabes? No sé Yo siempre ya te digo Que es como Lo normal para mí Es eso Siempre haber estado Como si Peña mayor Entonces No lo sé Cuando hacías movidas También pues cuando eras pequeño Pues lo típico Te hay que ir a robar esto Como eras el pequeño Te mandaban siempre Tal La marioneta Como que venías bien Incluso ¿Sabes? Para el grupo ¿Sabes qué te digo? Más que rechazo En el tema de la música Sí que es verdad Que había Como esos piques ¿No? Yo tengo esto No sé qué Y si no me das otra cosa Del mismo calibre No te lo doy O tal Pero era por eso Porque costaba conseguir las cosas ¿Me entiendes? Entonces no lo regalabas ¿Sabes? No lo regalabas Pero yo creo Que era más por eso Por la dificultad en conseguirlo ¿No? O si iba alguien a Madrid Y tal Pues píllame tal No sé qué Yo tenía un colega Que estaba haciendo La mili en Madrid Y yo para ver a DJ Y tal Javier Vega Y tal Y este Traía música nueva Iba tal Ibas a su Kelly Iba a escucharlo No sé qué Y tal Todo era la polla Todo el proceso ¿No? O tú pedías a tiendas Yo me acuerdo que pedía Barcelona Hitchop O tal Te enviaban ahí Pues eso tío En caseto O lo que pillaras Y era como un ritual Abrirlo el olor ¿Sabes? De la cinta Sí Te leías todos los créditos De dentro Literal ¿Sabes? No solo te los leías Sino que te los aprendías Porque ahí estaba la info Ahí podía estar El siguiente disco ¿Sabes? Igual escuché Me acuerdo tío El Natural De Mike Jerónimo Y a los shoutouts No sé qué Salía mazo de peña De Queens Ahí Y yo me apuntaba Literal Esta peña Lo pasaba en libretas Y luego iba como Buscando Y luego de repente De ahí ha salido Peña increíble ¿Sabes? El Flash Este, el otro No sé qué Mazo de peña Que justo estaban Por sacar álbum Y era la manera De enterarte un poco De absorber Todo Claro De dejar esos códigos Ahí un poco También para el que Quisiera pillarlos ¿No? Un poquito Claro El otro día lo hablaba Digo a día de hoy Creo que ya eso O sea No sé El Lamb and the Tiger Puses are out Y tal A la peña Pero no sé si la peña A día de hoy Siquiera lee Ya directamente lee No lo sé Incluso en una publi De Instagram Creo que ni si Como te pasas De tres, cuatro líneas Creo que ya no lo lee No O sea Te puedo decir Que en las redes sociales La gente no lee En un formato físico De algo Es otro tema Ahí ya no te sé decir Pero Claro Pero en las redes sociales Ya te digo yo Que la gente lee Creo que ya no En diagonal Y seleccionando tres cosas De lo que está leyendo En diagonal Porque Sí Porque Sobre todo en Twitter Que creo que tú No estás usando Twitter Actualmente Pero Pero sobre todo en Twitter Ya te puedes explicar bien Que te van a leer mal Bro O sea Ya puedes decir Mira El otro día Encontré esta hoja De color blanco Pum Y pones una foto ahí De color blanco La hoja Tal No sé qué Y lo has escrito Súper perfecto Tal Alguien ha leído así Fum Y ya ha leído Que el color blanco No sé qué Racista de mierda Te lo juro Que es así O sea Ya no es que no sepan leer Sino que directamente Leen lo que quieren Interpretan lo que quieren Y luego te contestan Lo que les sale La punta del pie Literal Por eso no tengo nada Es horrible Es horrible Pero al mismo tiempo Es muy divertido Porque dentro de eso Pues sí Tienes a gente muy guay Y haciendo cositas muy guays Dentro de Twitter Y luego también ves La estupidez humana Que mola un montón Darse cuenta De los estúpidos Que pueden llegar a ser Los humanos Es muy divertido Y sobre todo Es satisfactorio El decir Joder Menos mal Que no soy así Es como Yo lo paso mal Yo lo paso mal A mí Yo lo paso fatal Con eso Porque me aísla más Te lo digo Cuando Casi prefiero no saberlo Lo que está pasando Últimamente estoy en ese plan Prefiero no saberlo Ya me hago loco Yo ya te digo Es como que Me tranquiliza Saber que no soy De X maneras A mí al revés Me pone muy nervioso Tío Porque es que al final Parece que Ya la proporción De estar ya superando Sí Evidentemente Te entiendo 100% Y te doy toda la razón De que te aísla más O sea Es como que te sientes Cada vez más raro Porque la normalidad Es otra ¿Sabes? Y eso te puede Pues aislar más ¿No? Pero También te voy a decir Una cosa Prefiero estar aislado Y no pertenecerá A esa movida Te lo digo en serio Aunque Prefiero estar muy aislado Que no pertenecer A lo de todos Hay un punto Yo creo Hay un punto Yo creo Que es mejor no pasarlo ¿Sabes? Que te digo O sea Está guay Estar updated Todo el día Pero hay un punto Que No sé Lo estoy viendo continuamente Nuevas tecnologías Que se están creando Y tal Y al final Siempre es la misma ¿No? Al final el que la ha creado O alguien del equipo creador Se retira del equipo Da una conferencia No, no Me arrepiento De haber creado esto Tal cual Es un poco como que Hay ciertos límites Que cuando ya lo pasa Ya no sé yo Si va bien Pues está guay El progreso ¿Sabes? Que no estoy diciendo Lo contrario Pero Al final como que Todo termina usándose Como Para Para el efecto contrario Del que se estaba Enfocando ¿Sabes? Entonces al final Hostia ¿Sabes?